Muy cestero, amor y también alegría. Claro, porque yo hago salsa romántica. Y bueno, con mucho ritmo para que igual la gente escuche. Este es contenido romántico y también va a ir. Para que se enamore también la gente. ¿En qué piensas cada vez que escribís una salsa así media romántica? Yo nada que me enamoro escribo canciones. Ah, mira. Bien, bueno, cuando me enamoro escribo canciones. El desamor no escribís. ¿Sí? ¿También? El desamor, el amor, el día a día. Es que el desamor es un estado del amor. Claro, por supuesto. Porque uno como que se desilusiona, pero está enamorado. Escúchame, Irving, hacemos una para que te presentes a la gente. Para que escuche lo que haces. Después se va a usar algo así. ¿Qué hacemos ahora? ¿Con qué arrancamos? Juegas al amor. Juegas al amor justamente hoy. Y en los enamorados, numeral. Cuando me enamoro, juego al amor. Vamos entonces, nos escuchamos. Sí, vamos. Vamos, muchachos. Juegas al amor rompió los corazones sin importarte el dolor. Yo no quiero compartirte con nadie. Decidete por favor. No quiero que sigas dejando el olor de tu cuerpo en otros brazos. Me hieres lastimas su mente. O es conmigo o es con él. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Estás haciendo daño. Estás haciendo daño. Y te aprovechas de mí. Tú sabes que te quiero. Por eso juegas así. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Por eso juegas así. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Tú no puedes seguir a dos amores. Tú no puedes seguir a dos amores. Tú no puedes seguir avanzando. Te hace sentir mejor Me mata quizás Que puedas lograr tu vida Otro yazo Camino entre cada gente Y saber qué puedo hacer Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones No estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones No estás haciendo daño Y te aprovechas Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir jugando conmigo Porque sabes que te quiero Me hace sufrir así Sin que te importe Tú no puedes seguir Morpiendo contigo Me prendas fácil por un juguete Y esto no puede seguir así Oye, Lorena No me gustan las cintillas El amor No se comparte Se te acabó el juego Lo dice Irving Esta noche En el York Club ¡Arriba turco! Tú no puedes seguir Jugando conmigo Y yo quiero saber Qué puedo hacer Para convencerte Que quiero estar contigo No puedes seguir Decídete Arriba conmigo El amor todo lo puede Y lo soporta Pero de amantes No voy a querer No puedes seguir Jugando conmigo No quiero compartirle con nadie Y si tú dices que me quieres A tu juego Ponte fin La, 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 la La, 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 la La, 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 la Te digo que estábamos ahí Bailando como locos Pero no nos salían los pasos Que hacen ellos No Queremos que ahora Si pueden ellos Nos expliquen Cuando mi hijo cantas, nos marcan el pasito así y nosotros le damos, yo si me doy el pasito duro. Y Hernán cuesta poco darlo. No, si bien, ustedes están barro, bailan muy bien. Si los chicos atrás marcaban el pasito y nosotros no había forma. Estaba tratando. A mi me dicen pinocho por si era de madera, como duro bailando así. ¿Se animan a enseñarle un paso a Hernán? No, vos también, nos vamos los dos a bailar. Vamos los dos, pero yo te quiero bailar vos. No, no, yo soy el pasito, monígote. Vamos los dos y nos enseñan, el te enseña a vos y el me enseña. Bailamos todos, ¿bailamos todos? ¿Hacemos otra? Claro, sí, sí. Pero no nos quedamos bailando con ellos porque terminamos el sentadito. Un ratito, un dos minutos. Ahora vamos a hacer un termito más suave. Más bien. Para bailarlo más apretadito. ¡Apa! Entonces en este nos vamos. Tenemos que hacer pistola Te Extraño. Te Extraño. Y viene y viene hoy celebrando el día. Perfecto. Yo este no lo puedo bailar porque está mirando Pochopito, que es el novio de Lore. Pero bueno, vamos a mirar como lo hacen ustedes y quizás bailamos de cada vez. Quizás bailamos de esta vez. Estos no nos ven. ¿Vamos, hacemos? Seguro. Nos vemos. 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 nos vemos.